Así que nada, vámonos. No ha hecho falta sacar muchas personas. Antes de nada, yo sé que esto lo tenía que haber hecho antes, vamos a Samegawa, porque puede que haya alguna misión que entregar. Puede que te haya que darle a comer al gato. Tú no tienes misión, ok. A lo mejor la chiquilla, gemela... Su, tú tenías algo. Ups. Primera frase, no es importante. Supongo que es algo que le ha dicho su madre. La... Miebla es peligrosa, así que no salgas mucho. Vamos a trasladarnos pronto, así que sea mejor que te prepares, dijo. O es lo que quieras el que te pidiera, que ya no me acuerdo. Si llevo esto, la gente sea capaz de distinguirnos, a las dos gemelas. Es algo único para mí, estoy tan feliz. No sabes cuánto significa esto para mí. Por favor, toma esto. Un objeto del palo. Fantástico. No ha merecido la pena, para absolutamente nada. Voy a vender los objetos, voy a ver si puedo darle a comer al gato, que seguramente no pueda. Y... Guardián, no, gato. Que te den 100 veces. Una cosa antes de nada. Ay... Ah, ok. Esto hubiera sido interesante haberlo visto antes de ir a la mazmorra. Está esta increíble estudiante de colegio. La ciudad ha estado hablando todo el rato sobre ella. Aunque realmente no sé quién es esta cría. Es increíble. Tengo algo de curiosidad, sin embargo. ¿Sabes algo sobre ellos? Sí. Lo siento, esperaba poder distraerme con rumores, pero... O sea, que todo el pueblo estaba hablando de Nanako, y tú no te enteras. Lo cual es guay. Lo siento, esperaba poder distraerme con rumores, pero... Oh, Naoto-san. Esta ha estado obsesionada con Naoto. Y creo que no se termina de creer que es una tía. Lo cual es bueno también. Es como este detective. Me pone muchísimo. Vamos a vender movidas. ¿Y con quién quedamos? Ya, una, dos y tres. Yosuke. ¿Qué hace la otra gemela? ¿Tienes envidia que le da un broche o no sé qué a tu hermana? ¿Con quién quedamos? Yosuke... Naoto... Yukiko. Creo que son los únicos que había. Tengo que prepararnos para trasladarnos. Así que mi madre me dijo que volvamos a casa rápido hoy. Estoy esperando ver el nuevo sitio, pero... Bueno, ir a un nuevo sitio, pero... Va a estar un poco solitaria. Por eso no quiero irme a casa realmente ahora. Tengo que pedirte algo. Ok, ¿y el qué? Hace un poco un amigo me dijo que... No me parezco a mi hermana mucho. Pero eso no es cierto. Somos tan parecidas que somos capaces de telepatía. ¿Otra vez? Por eso... Eso es lo que le dije. Le probaré que está equivocado una vez... Antes de irnos. Esta es la última vez que lo haré. Así que espero que me ayudes con la telepat... Con el experimento de telepatía otra vez. Estás muy loca. Muchas gracias. Empezaré a enviarles señales de algo a mi hermana ahora. Mu, 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 mu. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Crees que lo he recibido? Ve a preguntarle, ve a preguntarle. La respuesta es no. Voy a vender armas de forma ilegal al tío este. ¿Has venido a ver mi arte? Por favor, echa un vistazo. Claro que sí. No, comprar no. Vender toda la mierda. 172.000 yenes. Por supuesto. Fantástico. Y ahora poder hacer un millón de armas más que nunca le compraré. Kenka suena fantástico. No puedo esperar. Kinjou Chojo. Oh, número uno. Esa suena buen. Suena mejor. Algo para... Yosuke. Un abanico. Zapas. Más cosas. Pistolas. Arte. Es arte. Punto 44 en un arma... De... Del robot en el 3. Joder, cuántas... Uh, escudos. Da igual, si no los voy a comprar. Tú crea todo lo que quieras. Es que tengo que ir al cine y gastarme el dinero en la máquina y en tonterías. Estaba creando muchas más cosas hoy que otras veces. Este vídeo es nada más que de relleno. Vale. Hasta luego. Vamos a hablar con la chiquilla. Con poderes mentales que vamos, que es mentira. ¿Con quién quedamos entonces? Porque ya lo he preguntado varias veces, pero siempre hay alguien que me pida alguna marrachada nueva. ¿Para hacer? Pero si el herrero hace en la forja armas de fuego, no sé muy bien cómo. ¿Tú has recibido mensajes telepáticos? Ah, eres tú otra vez. Mi mamá se cabreó conmigo. La niebla es peligrosa, etc. ¿Estás aquí porque mi hermana te ha pedido que hagamos cosas de telepatía otra vez? No oigo ni siento nada, pero probablemente esto es obvio para ti. ¿Puedes decirle algo para mí? Dile que no es algo que deberíamos ser capaces de hacer. Porque las dos somos distintas. Y también dile que no quiero que siga haciéndote hacer este tipo de cosas para ella. Lo siento por hacerte correr de un lado para otro así. Da igual, tengo el poder de transporte. Mira. Magia. Y a lo mejor me te he transportado más. No, no, sí tenía que haber metido. Joder. La he liado. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y darle al cuadrado es gratis. Y me gusta spamearlo. Tenía que haber venido aquí, sin embargo. Yosuke, por fin, nivel 10. No hay trajes, no hay trajes. Los trajes son mentiras, no sé de qué estáis hablando. ¿Le diste bien el mensaje? Le diste el mensaje de la hermana pequeña. Ni de coña, estoy segura que... Estaba segura de que lo podía haber recibido esta vez. No, parece satisfecha. Tal vez debería visitar a la otra hermana otra vez. No, no. Deja... Me cago en... Protagonista de la... ¿Por qué no le has dicho lo que le ha dicho usted? O sea, es literalmente la respuesta que todos esperábamos oír. Dile a mi hermana que está loca. Y deje de hacer el mamarracho. Te ha dado permiso para decirle eso. ¿Por qué no se lo has dicho? Es literalmente chiquilla, estás loca. Y tu hermana te odia. Así que eso. ¿Eres tú otra vez? Mi madre se cabreó. ¿Mi hermana todavía está intentando probarlo de la telepatía? No escucha lo que la gente dice. Pero supongo que así es como es. Probablemente tienes que sonar realmente convincente. O si no, no escucha. Tengo las estadísticas al máximo. Debería sonar como sea. No creo que me escuche. Así que... ¿Podríais hacerlo, por favor? Ok. Hemos aprendido absolutamente nada. Esto ya lo sabíamos todo. Oye, Teddy. Haz algo. Vale, sea mejor que no. Sí, ya lo sé. Probablemente en el fondo lo sabía durante todo el tiempo. Efectivamente, la telepatía es mentira todo. Muchas gracias. Lo siento por hacerte ir de un lado para otro. Toma, esto es para ti. Super Sonic x3. No me acuerdo qué hacían. Tal vez me den evasión. Creo que es evasión para el equipo en las batallas. Hablaré con mi hermana... Normalmente. De forma normal. A partir de ahora, gracias. Qué tontería de misión. Vamos a hacer enlaces sociales. Pijo. Ya. Basta. Que no puede ser lo que se alarga esto. Yosuke. Copón. No habrá subido otra vez. ¿Dónde está Yosuke? Está en otro lado, perdono. Vamos a quedar, cojona. ¡Ey, anime! Nanako-chan todavía no puede recibir visitas, ¿eh? Ah, es verdad, no podía. Vale, es verdad. Excusa para quedarme, vale. Hicimos lo que pudimos. Nanako-chan... Quiere que llevamos vidas normales, ¿verdad? No veo por qué no. Yosuke está intentando animarte. Si antes de que tu relación con Yosuke va a volverse más cercana pronto... Tal vez deberías pasar la tarde. Vamos a pasar la tarde. ¿Quieres hacer una merienda a cena? Vamos a hacer una merienda a cena. Ya veo. Gracias, tío. Yosuke parece feliz. Ryo Samegawa. Yosuke te ha traído aquí, con una mirada solemne en su cara. Algo que quería decirte. En algún sitio en lo profundo de mi ser, no confiaba en ti. No, es más como que estaba celoso de ti. Pensaba que eras como yo. Viniendo de la ciudad al pueblo... Pensaba que te aburrirías, que... Sí, que estarías aburrido hasta... Hasta el... Hasta la nausea aquí. Pero tan pronto como llegaste aquí, llamaste a tu persona, te convirtiste en nuestro líder. Que no hiciste a gente. Eres un héroe. Es el poder del protagonista. Tú nunca sabrás lo que es porque eres un Junpei. Me gustas por eso. Tienes que dejar de construir las frases de esa forma, Yosuke. No es la primera vez. Y estoy orgulloso de ti. Pero supongo que también estaba celoso al mismo tiempo. No lo sabía. No se puede hacer nada. Supongo. Las tres frases no significan realmente gran cosa. Y da igual porque el nivel 10 no lo puedes cagar, que yo sepa. Así que wiii. No lo sabía. No se le puede hacer nada. Es natural sentir envidia. Porque soy el prota. Y supongo... Supongo que... Ah, como supongo que estaba celoso de ti al mismo tiempo. Vale, ya lo entiendo. No lo había pillado. Es como supones... Supones... Que estabas... Ah... ¿Qué acuarela más...? ¿Tres? Creo que ha sido tres. Besar. ¿Supones? No, me di cuenta. Cuando te llamé especial... Pensé un poco más sobre ello. Creo que de todos... Quería ser reconocido por ti el que más. Así que... Quiero que me pegues. ¡Dame una buena! ¡Dame una buena! ¡Quita... Sí, quítame toda esta mierda de dentro mío. Quiero que sea... Quiero estar igual... Contigo. Quiero que sea... Sí, estar... En una relación de igualdad contigo. Quiero que... No. Estemos... Codo con codo. Así que venga. Golpear a Yosuke... Te hará igual... Os pondrá iguales... Está bien, pero... Golpéame tú primero. Entonces... Vamos a ponernos iguales. Vamos a igualarnos. Vamos a pegarle. Fin. Basta de los huevos. Eso es... Eso ya no. Eso es demasiado. Aunque no creas que está protegiendo la zona... Está con las piernas abiertas. Está bien, pero... Pégame tú primero. Pero... No tengo razón para pegarte. Ah, pero no tengo ninguna razón para pegarte. Ahora lo entiendo. Si somos iguales... Entonces... Supongo que tienes razón. Vamos a pegarnos. Está bien, aquí vengo. Dame... Lo mejor que tengas. Buenos efectos cómicos de... De pelea, de dibujo animado. Fantástico. Te peleaste con Yosuke. Oh Dios, el puño cruzado. ¿Por qué no puede faltar? Maravilloso. Fantástico. Y ahora tendrás un hijo mío. Es el misterio del tango de la muerte. Estos puñetazos son brutales. Estaba viendo las estrellas ahí por un momento. Faltaba tener que machacar algún botón o algo. No sé cómo decirlo, pero... Pero gracias, tío. No sé cómo decirlo, pero... Esos... Esos... Es mejor que las palabras. La cara de Yosuke está dolorida. Puedes tener esto. Toma, puedes tener esto. Has... Conseguido una... Un brazalete de la amistad. No esperaba eso, Yosuke, pero vale. Si empiezas a sangrar, ponla eso. Sabes, debemos luchar más tarde. ¿Pero abrazalete o qué coño me has dado? Ah, no, perdón. Es una venda. Una venda de colegas. Ok. Si empiezas a sangrar, ni siquiera lo había... Tengo que dejar de asumir cosas y leer las cosas. Eh, no va a ocurrir. Si empiezas a sangrar, ponte eso, ¿sabes? Deberíamos luchar más a menudo. Tal vez no. Este hombre está tan alto. Uff, el cielo está tan alto. Estará Saki Senpai mirándonos. Nos estará sonriendo, ¿sabes que no? Senpai, voy a vivir. Sin mentir a mí, sin mentir a mí. Senpai, voy a vivir. Lo de la relación de Saki Senpai no me termina de convencer 100%. Porque vamos a ver, Persona 3 yo creo que hizo esto bastante mejor. Porque al principio Junpei... ¿Quién le importa? Junpei empieza siendo el... Yosuke de este juego. Luego... Se enamora de la tía muerta, como se llame. Y luego se muere. Y entonces el personaje cambia. De cierta forma. Pero Yosuke empieza con que se le muere la relación. Y sigue igual durante todo el juego realmente. Y no parece una super gran carga lo máximo. Lo de Saki Senpai, o sea que... Creo que lo podrían haber hecho de otra forma. Yosuke tiene sus cosas buenas, pero... Shihiro, qué maza, está muerta. Eh... No, era Chidori. Era Chidori. Tal vez. Sí, Chidori. El caso es que, ya digo, lo de la parte de la novia... Porque por lo menos evoluciona el personaje. Pero Yosuke continúa en la misma línea todo el rato. Entonces es raro. Senpai, voy a vivir sin... Sin engañarme, sin mentirme a mí mismo. Días como hoy. Días como antes, donde no hice nada. Son todos días importantes. Todos son días que no... Que no has vivido para ver, vale. No lo entendí. Voy a vivirlos aquí. Yosuke está sonriendo gentilmente. La fuerte voluntad que le permitió aceptar y superar su debilidad ha despertado el auténtico poder de su corazón. Por fin. Tenemos que llegar a nivel 10 con la gente porque sus personas evolucionan. Es importante. Oh Dios, es verdadera feísmo. La persona de Yosuke ha renacido. Hira ya se ha transformado en Susano. Una de las mejores personas del Persona 3. No la podemos tener por culpa de Yosuke. Porque es su persona evolucionada. Pero Susano estaba cheto y lo utilicé al final del Persona 3. Y estaba cheto, cheto. Ahora es... Lo que quiera ser eso. De hecho tiene un aspecto que molaba más. ¿Pero esto qué es? Una especie de tío funky con motosierra. Con una motosierra dándole vueltas. ¡Susano! En el 3 Susano no era así para nada. Ahora es... Sabe Dios qué es eso. ¿Este es mi poder? El poder para proteger lo que me es preciado. Es justo lo que quería. Ya lo tenías. Se llamaba... Ninja... Rana... Eso que tenías antes. Me has quitado a Susano. Sigamos a ello. Poder vivir todos los días con una sonrisa. Líder. Sientes la confianza de Yosuke. Un fuerte vínculo se ha creado entre tú y Yosuke. Y se supone que Yosuke podía haber sido relación. Pero no lo hicieron porque joder no había muerta y tal. Y esto lo puedes hacer muy rápido. O sea que... El enlace social de Yosuke lo puedes hacer el primero. O si quieres súper rápido. Y entonces la no había muerta hubiera sido muy reciente. Ahora casi ha perdido el sentido. Porque Yosuke después de más de seis meses... Parece que le da un poco lo mismo ya a la novia muerta. No. Seis meses no. ¿En qué mes empezamos? No, sí. Seis meses ya. Tú eres yo, Yosuke. Tú has establecido un vínculo genuino. El mago. Y poderse hacer a... Mada. La mejor persona de la arcana del mago. No me acuerdo cuál es. No sé si la he llegado a tener nunca. Pero da igual. El enlace social de Yosuke y Haramura ha llegado a su máximo nivel. Ahora puedes hacer a... Algo. Mada. El intoxicador. Bien, supongo. Y además... La persona de Yosuke ha mejorado. Evadir electricidad. Vale. No veo por qué no. Te quita tu debilidad. Pero no te la quita porque evadir... Nunca te puedes fiar. Y honestamente... No puedo quitarte ni Masuku caja. Ni de caja. Está prohibido. Por ley. Mierda. Brave Blade es tu única técnica cuerpo a cuerpo. Así que sería bueno conservártela. Es que no puedo quitarle... Ninguna. Todas las utilizo. Todas las necesito. Todas las técnicas que tengo aquí tienen su utilidad. Salvo romper viento. Vale, no la había visto. Fuera romper viento. Y amplificar viento para cambiarla por la otra. Vale, nada. Ahora sí. No la había visto. Pensaba que era mejorar viento. Pero no, era romper. O sea que fuera. Bueno, todos contamos contigo, compañero. Lo que suelta la mano. Paso un buen largo tiempo con Yosuke. Devuélveme a Susano. Exclamación. Qué espaciosa está la casa. Guau. La frase cambiado. Miras la nevera. Parece igual que siempre dentro. ¿Quién hace la compra ahora? Ah, mañana hay verduras que recoger. Pero me da un poco igual. Debería haberse alguien en la calle para quedar y eso. Si no, tal vez podría pescar para el pez. No me hacen falta estadísticas. Puede que pueda hacer de profesor hoy. No estoy seguro. Y si no, puedo plantar las verduras. Mejorarlas. Tanaka tengo que mirarlo. También es verdad. Y puede que te va a quedar le de comer bichos a Kijiko. Pero ahora en la casa enlaces sociales, enlaces sociales no va a haber. Canal de medianoche. No me hace falta mirarlo. Me gustaría ver el tiempo ahora. Solo una canción recientemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comidas de Tanaka. El sol de teletienda que transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción por un precio gusto de mercador. Introduzcamos los productos que están disponibles dentro de los tres días. Una tontuna que nadie quiere. Y además comida de dieta. O un atún. Y además añadiremos tres octopus. El gato no come peces de mar. Por algún motivo que no consigo realmente discernir. ¿Podría cambiarlo por piedras en la loca esa por la noche? Pero ojo de águila que me da puntería o algo. Que le follen. Compro peces. Y se los cambio por piedras a la loca esa que está por la noche en el templo. Y puede que vaya. Ahora mismo no tengo ningún pez. Que me haga falta. Para dárselos al gato porque no come comida de mar. Así que que le den. Un momento. El atún. No, el atún no es para el gato. El gato no come atunes. Come truchas, lo que más. O sea, comida de río, no de mar, básicamente. Pero lo que quería decir. Hoy las ventas no ha sido lo mejor del mundo. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero tal vez pesque. Es que no, no sé. Ah, Rise, tú creo que subías tal vez. Joder, no lo sé. Oye, Kijiko, toma bichos. Vamos a ver quién hay por la noche y... Y a ver si puedo trabajar, pero... Pero no aquí. Tengo Genji Beatles, sí. Pues ya está. Algo ha salido de la boca del pez. Podría ser este mi pequeño intentando agradecértelo. Para ser honesta lo quiero, pero te dejaré tenerlo. Es un caso especial, Ryu Weston. Creo que ya, como no hay mejores bichos, puedo darle este bicho de forma infinita al pez. Y de vez en cuando me soltará premios. Creo que es como funciona. Pero para conseguir piedras lo que voy a hacer es darle los peces a la loca esta. Que está en el templo. Y ya está. Uh, ya hablé contigo, eh. Kan... Kanji va a subir ya. Estoy casi seguro. Toda mi gente quería subir, me parece. Loca de los peces. Hace un millón que no vengo a hablar contigo, pero... Ahora ya me interesa conseguir esas piedras para conseguir objetos. Vine a ofrecer mi fuda para celebrar el quinto cumpleaños de mi crío. Ha pasado medio año, ha pasado más de medio año. Tu crío ya no cumple años, seguro. Pero... Los niños de mi casa están hambrientos, no puedo ir a casa sin darles algo para comer. ¿Tienes algún Genji, Ayu? No tengo ninguno porque es un pez de río. Porque tu misión, entre comillas, la tenía que haber hecho hace un millón de años y no la hice todavía. O sea que no te puedo dar los peces de mar todavía. ¿Voy a pescar? Es que ahora por la... Bueno, espérate, que no te va a quedar clase. Pero voy a dar clase o pescar siempre que no haya nadie que me haga falta subir el enlace social con él. Por la noche. Es que no va a haber muchas opciones. El trabajo son los martes, jueves y sábados. Y en el hospital me da igual. Por ahí invocar al forro. Al zorro que le den. Bien, vamos a pescar. Solo porque sí. Vale. Es que puedo hacer maquetas que le follen a las maquetas. No va a haber lo mejor del mundo en plan de peces, pero... ¿Qué necesito? Genji, Ayu, ¿no? Pues vamos a pescar Genji, Ayu. Voy a pescar un pez de cada, a ser posible. Para dárselos a la loca esa de por las noches. Y... Ya está. Este no sé si va a ser Genji, Ayu o pececico de colores. Vale, creo que sí lo es. Genji, Ayu. Necesito uno de cada, creo. Y puedo pescar cinco veces más porque la diligencia está a tope. Me gustaría una trucha. Ah, no. O una embersima de esos. Que puede que sea esto. No tengo libros pendientes de leer. Sí. Pero no me hace súper falta. Pero es que necesito peces para dárselos de comer al gato. Y para cumplir la medio misión esta que me da la tía esta por las noches. Así que voy a hacerlo ya que... Podía pescar por la noche, pero... Ya no tengo por qué pescar al guardián. Así que puedo pescar cuando quiera. Y no creo que pesque muchas más veces. ¿Cuál pez me ha dado? No me he fijado. Era una embersima, ¿verdad? Espero que sí. Y esto no... No he debido pescar una... He debido pescar una trucha. Porque las olas son las mismas. Tendría que fijarme en las cosas. Esto debería ser el otro pez. Y ya pesco peces grandes para dárselos de comer al gato. Y arreglado. Está todo solucionado. Está todo es parte del plan maestro. Para dominar el mundo. De los peces. Tú sí que eres el que buscaba. Vale. Y ahora pesco peces grandes. Y a tomar por culo. Llego el Beatles. Tengo. ¿Por qué no? Peces grandes asegurados. ¿Podré pescar más de un guardián? No en un día que no sea de lluvia. Lo dudo. ¡Vamos! Ven con papi. ¡Ey! Será hijo de... Le he dado el triángulo pero no ha querido. Pez grande. Y más feo que pegarle a un padre. Y para no malgastar... Vamos a seguir. Para no malgastar diligencia. Que está muy cara. Y no he hecho nada. O sea, hoy no he hecho nada todavía. Pero nada de nada. ¿Qué hemos hecho? Nivel 10 con Yosuke. ¿A quién le importa? A nadie. Me han robado a Susano. Exige un recuento de votos. Porque bueno, que sea Susano su esta vale. Pero me lo quitan a mí. Que era una persona cheta generalmente. Susano de toda la vida. Otro pez grande. Que fue grande, grande. Más largo que grande, ¿no? Y además tiene pinta de tener un montón de raspa. Eso. Tiene pinta de tener poca carne el pez grande. Pero oye. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Uno, dos y tres. Venga. Ahora es cuando. Ahora. Pez grande debería ser mi última diligencia. Pero me mandan a casa automáticamente. Así que no puedo ver a la loca por la noche. Pero no pasa nada. Lo que pasa. Pero no pasa nada. Entonces tenemos que ver.